Música 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 ¿Ya se acabó el apoyo? ¿Ya se acabó el apoyo? No ¿Ya se acabó el apoyo? ¿Ya se les acabó el dinero? No Ok Aquí vamos a hacer esa cara muy familiar Para aquí Para aquí Están robando las credenciales electores ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Los labros, chico! ¿Por qué quiere el asunto? ¿Eh? ¡Suscríbete al niño! ¡Se acabó el dinero! Es lo que están haciendo. Yo aquí traigo la cara y la cara de los dos castifolanos están ahí, yo voy a hacer una demanda de la PGR, ya la PGR ya sabe ahorita, es que le están robando su información, se la están robando, qué bueno que no la dio, pero si conocen a alguien que le pagaron los 500 pesos, dígale que le robaron la información. Yo no, yo vengo aquí y estaba, no va a llegar. Están comprando la información para el PRI, para que voten por el PRI de ustedes, eso es lo que ustedes están haciendo, por eso los 500 pesos. Pues si, se me hacía muy raro, es que no pueden dar dinero, pueden dar ayuda, pero no a dinero. Yo ponía ayuda, no, no. No pasamos, estamos con la misma, porque no, que la paguen chica. Que se lo regalen, pero que no le roben su información. Uno se la pasa a trabajar y el de allá nos roba el compromiso. A cada casa es que nos la demos. Sí, eso es. Vámonos. Ok, vámonos en el llano.